¿Son tus sábanas, cariño? ¿Volviste a soñar con los payasos? Limpiador extra grande ¿Son tus sábanas, cariño? ¿Volviste a soñar con Santa Claus? Ven aquí Lo que quieres es que te pregunte, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿Para qué son esas naranjas? No son naranjas, ¿qué no ves que son mandarinas? De acuerdo, ¿para qué son todas esas mandarinas? Los payasos soñan las mandarinas, afectan su equilibrio ¿Quién te dijo esa estupidez? ¡Nos destruirán a todos! 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 ¡Mamase y mamasa mamacusa! ¡Mamase y mamasa mamacusa! ¡Mamase y mamasa mamacusa! ¿Qué rayos haces? Solo trato de inspirarme un poco Pero bueno Y la gente dice que yo soy aterrador Señoras, 1983 terminó hace mucho tiempo Los malabares No tuve tiempo de practicar, Mandy Que empieces ¿Qué fue eso? Oye, te dije que no había practicado Además, yo quería hacer el acto de las sombrillas y tú no quisiste Viene corriendo a mis brazos Oye, nena, ¿cuál es la prisa? Hola, Billy ¿Por qué me estás viendo así? Por favor, aléjate Oye, me estás asustando Vete, vete Pues ya es un hecho Todos odiamos a los payasos Sí